Y fue una de las noticias que marcaron a la semana. Miguel Ángel Aguilera fue enviado a la cárcel tras ser formalizado por delitos de corrupción. Hoy el fiscal del caso San Ramón habló por primera vez en televisión y adelantó que no descarta presentar cargos contra nuevos imputados, entre ellos la propia hermana del exalcalde. Esto fue lo que conversó con Tele13. La vida le cambió y quizás para siempre a Miguel Ángel Aguilera. En apenas dos meses pasó de ser reelecto alcalde en San Ramón a terminar en prisión preventiva acusado por la justicia de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. ¿Cómo lo trataron? Muy bien. ¿Le leyeron sus derechos? No, absolutamente. ¿Le dijeron? Obviamente usted sabía, pero ¿le dijeron el motivo por qué lo iban a poner a disposición del tribunal? Claro, sí, sí. Bien. Quien llegará a ser vicepresidente del Partido Socialista ha pasado su primera semana en el penal Santiago I sin poder recibir visitas y realizando una cuarentena de 10 días como parte de un protocolo para internos nuevos. El fiscal Víctor Núñez, a cargo de una investigación de casi cuatro años, abre en exclusiva con Tele13 a pocos días de haber acusado al exalcalde de acumular 263 millones de pesos en sus cuentas sin justificación legal alguna. Parte de esos ingresos, además, se determinó que correspondían a comisiones o sobornos vinculados con licitaciones que se habían adjudicado en ese periodo y que coincidían con los momentos en que las licitaciones fueron pagadas. Por lo tanto, analizando los flujos bancarios entre la licitación, su pago y los posteriores abonos en las cuentas del alcalde, configuraron también delitos específicos de cohecho. Sumado, por cierto, a este modus operandi de dividir los depósitos, fraccionar los movimientos bancarios que constituye, por cierto, un delito además de lavado de dinero. De ser comprobadas esas acciones, Miguel Ángel Aguilera arriesga una condena de hasta cinco años de cárcel. Los sospechosos movimientos en la cuenta corriente del exalcalde de San Ramón resultaron una pista clave para la investigación que lleva la Fiscalía Metropolitana Sur. Cuando yo, en vez de hacer un solo depósito, hago tres o cuatro por cifras menores, o en vez de un día depositar todo en una sucursal, en cambio deposito en varias sucursales, esas son actitudes que pretenden disimular un flujo. Por lo tanto, más que una expertise de un contador, es más bien un modus operandi propio de un delincuente de lavado de dinero. El pago en efectivo de la vivienda que el excedil compró en la comuna de La Reina el año 2016 también fue crucial para el Ministerio Público. El imputado Aguilera podría incluso perder esa propiedad. Efectivamente, la misma defensa señala que varios de los depósitos o el flujo de dinero terminó pagando, aunque sean cuotas, el pie de la casa que habrían adquirido la comuna de La Reina. Por cierto, si es que parte de los dineros provenientes de un delito, como es el enriquecimiento ilícito o el cohecho, terminan adquiriendo bienes, esos bienes pudieran ser parte de la investigación y caer incluso en penas de comiso. La defensa de Aguilera sostuvo que los dineros en efectivos para comprar esa propiedad provenieron de la venta de otra casa que el exalcalde tenía en la comuna de La Florida. Para acreditar esa transferencia, los abogados del exmilitante socialista presentaron en la audiencia pública un documento que encendió las alarmas de la fiscalía. Hechas las diligencias, corroborado que la escritura contiene antecedentes falsos, porque además ese acto del 2016 al que se alude se verificó que existió. Por lo tanto, es imposible que se hubiera podido conocer el 2014. Por lo tanto, debe la fiscalía invocarlo. Es un argumento para controvertir los descargos de la defensa y por lo tanto, el tribunal lo tiene que poner en su mérito y eventualmente podría incluso configurar delitos nuevos. De comprobarse la falsedad en la escritura podría complicarse aún más el escenario para Miguel Ángel Aguilera y no solo para él. La fiscalía también apunta a los estrechos colaboradores del exalcalde quienes serían responsables de realizar millonarios depósitos en efectivo en sus cuentas. Entre ellos, la actual consejera regional metropolitana y militante del Partido Socialista, Mónica Aguilera. La hermana del imputado Aguilera aparece como depositante. Se indicó en la formalización que ella además ejercía un determinado cargo público al momento de los hechos. Por lo tanto, por cierto, que está dentro de la investigación y si corresponde, tendrá la calidad imputada que sus conductas ameritan. El fiscal del caso San Ramón no descarta formalizar en los próximos días a nuevos imputados. Plazo tiene, en principio, hasta el cierre de la investigación el 27 de septiembre. La causa contra Aguilera acumula también querellas por fraude al fisco y la contratación en la municipalidad de personas con inhabilidades como ocurrió con dos narcotraficantes. Otras aristas en la trama más mediática de la última década. ¡Adiós!